¿Qué es la serie de Voyage Hormans? Bueno, eso es lo que tenía que decir de Voyage Hormans, era el último cachito. Nada, es una serie maravillosa y tremendamente profunda. A mí, yo he visto esa serie y me sé que te gusta, no sé cuántas temporadas he visto, pero sí, era un cuestionamiento de la vida, un loco que lo dejó a la fama. Y como normalmente a alguna gente, yo creo que lo hizo antes, tratar de vivir el efecto David. Claro. Run in Italia, run in Italia. Run in Italia, forever live. Forever live. Sí, 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 sí. Ese efecto igual es... Te marca. Escuático, porque... Sí, porque es muy hermosa la web, y después, caray... Yo pensé que el año pasado, cuando estaba a la locura, yo igual me preparé, dije que esta va a pasar, y me va a dar un bajón terrible fuerte. Porque bueno, todo el mundo sabe que estaba a la locura con dice... Car... Car, car, car. Avance vos. ¿Cuál vamos? ¿La primera? La última. Sí, la primera. ¿Cuál es tu serie favorita de All Life? Sí, pero... Yo no la he vuelto a ver y... O sea, la he visto, pero... Doctor House. Ya, está bien, Doctor House está bien. ¿Por qué te reís? Sí, porque me gusta Doctor House. No, no, está bien, pero no la pondría entre mis cinco primeras. Pero... No, yo... Pero está bien. Mira, yo voy a darle... Yo voy a darle explicación porque... La... Puta, yo siento que hasta la quinta de... Seguido, ya de la quinta hasta la octava era un poco restrito. Igual había dinámicas buenas y que... Sí. Me identifico mucho, por ejemplo, la bola que vivía el loco porque... Siento que estaba en una bola parecida. Mmm. Bueno, el cuento es que el loco... Creo que yo... En esta serie no partía bien con las temporadas. O sea, generalmente no partía por la primera. Partía por la quinta, enganchada y a ver... En la quinta temporada, termina que... Que ese... Lo voy a contar nomás porque es muy buena la va. El loco queda... En la quinta temporada, el loco... La gente con la que él trabaja lo deja. O sea, y el loco busca a otra gente. Entonces, el loco para potenciarse, para encontrar los casos, El loco entra como... El feedback. Y el loco empieza... Busca a un weón que está trapeando el piso. Y le... Y le dice... Ya, toma ayuda. Y el loco como que hacía feedback con el weón que trapea el piso. Y el loco... Y en los últimos capítulos de esa serie... Todo el rato hay un cuestionamiento, ¿cachai? De la amistad, ¿cachai? De lo que es... Doctor House tenía una weón muy buena. Que era como... Un cuestionamiento como a las relaciones y al ser. ¿Cachai? De hecho, los weón... Hablaban mucho como de Nietzsche y weón así. Sí, ¿no? Tenía un rollo filosófico igual pesadito. Más pesadito que la serie normal. Sí. No, de hecho, hay un capítulo en la quinta temporada... Donde el loco decía... Él contra Dios. Claro. Y hay un capítulo que no se explica. Que el loco aparece Jesús, pues. Y el loco... No se explica la weón. Aparece, no. Toca la puerta y el loco así... Dale. Eh... Bueno, la gracia era de que... Siempre que llegaba un católico discutía. Era como que el weón se le encendía el poto con una weón. O la ciencia contra Dios, pues, sí. Sí. A mí lo que me gustó, y que grafica mucho lo que es Doctor House, en la quinta temporada cuando termina, y el loco está tomando en un bar, y el loco le quita las llaves. O sea, es que todo uno le voy a disfrutar y es súper curado. Y el loco llama a Wilson, que es el mejor amigo, y el Wilson no estaba. Y lo va a buscar en la mina. ¿Cachai? Y el loco después termina en un... en una weón de mina. ¿Cómo se llama? Strippers. Están bailando y todo loco. Y lo que pasa es que, para resumir un poco la historia, la galla lo va a buscar, la mina de Wilson, de su mejor amigo, van en el bus y chocan. Y la mina termina muriendo. Pero antes de morir. ¿Cachai? Hay todo un rollo de que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué tú estás con ella? Te da a entender de como que... ¿Qué pasó? Como algo de una relación, pero finalmente no era así. Hay un juego con eso. Y después era como que... ¿Sabes qué? También la culpa. Oye... ¿Tú tuviste la culpa de esta weón? ¿Por qué tú lo llamaste? Como que yo... Lo que decía antes yo... La culpa es la disculpa. ¿Cachai? Como que... ¿Cachai? Entonces... Y el loco me acuerdo que se abre el cerebro, ¿Cachai? Para poder cazar y toda la opción. Y la loca finalmente muere. Y en la quinta... O la sexta temporada creo... No me acuerdo bien cuando... Está todo el rollo del perdón, weón. O sea... ¿Cachai? Como que... Oye, pasó esta situación. Murió la galla, ¿Cachai? Y la forma que también murió la galla. Esa cosa es como... El loco hizo todo lo posible. Y... Finalmente muere. Y muere la mina de tu mejor amigo. ¿Cachai? Todo ese rollo... Se extiende en todas las series. ¿Cachai? Sí, 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 está bien. Y ese rollo... Sí. Y era como... Esa serie nunca terminaba como... Con el final feliz. Muchas veces se le moría... Sí, porque esa era la gracia. Que era como... Y el loco decía... Sí, pues... Si tú no podés lidiar con la muerte de un paciente porque se te va a morir... ¿Cachai? No sirve para ser doctor. Y era como lo que pasaba como switch. ¿Cachai? Que switch como que perdían casos de repente. Menos que Dr. House, pero... Pasaba hasta Weabook. Así que... Tenían desarrollo. Oye, además... Además... Dr. House tiene a la... Una de las mujeres que yo considero... Una de las mujeres más bacanes y hermosas del mundo que es la... 33. Ya, te acuerdo que... Olivia... Olivia Wilde. Olivia Wilde. La 33. Ya. Esta loca de ojos azules. Ya, esta loca de ojos azules. Es que es preciosa loca. Es hermosa. Esta loca amarilla. Esta loca amarilla. Esta loca amarilla. Es... Es muy erótica ella así de solo forma. Es como que... Bueno, es imposible no pensar como en sexo... Así como muy hermoso con la loca. Si no un sexo así como de culiar. No, no, no. Es como... Bueno, te provoca una fantasía muy bacana. Exacto. Y más encima... Cuando empezás a averiguar de la loca... Tiene una vía pero así ya... Pero genial. Es muy inteligente. Es... No sé si es científica, pero tiene algo que ver. Y ahora se puso a dirigir películas. Y ha dirigido un par de películas que están súper bien. Entonces, para mí, la loca perfecta. O sea, ojalá me case con ella alguna vez. Alguna vez. Te llamamos. Ojalá me case con ella un fin de semana. Y nos divorchemos después. Pero me gustaría tener algo con ella. Si lo saben. Si está viendo este programa. Bolivia Guay. Ojalá que lo... Ojalá que lo... Ojalá que me... Sí, que me acepte en Tinder. Ya... Ya le he puesto tanta... 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 Sí, sí, sí. Oye... Oye, ya... Y puta, para resumir... Yo voy a decir mi frase... Mi serie favorita, pero igual es como muy de perogrullo ya. Es como que... Breaking Bad. Es Breaking Bad. Para mí, la serie perfecta es Breaking Bad. Eh... Hay mucha gente que te la puede negar y todo, pero... Es que está muy bien. Como yo. Sí, sí. No, por eso. Por eso me parece interesante el debate. No la incluiste entre las cinco. Cosa que ya me... Ya me parece un síntoma para que nos peleemos. O sea, ya... La... ¿A putazo o...? Sí, no, no, no. Sí, no. Fuerte, fuerte. Pelea fuerte. No la pusiste. ¿Qué te pasa con Breaking Bad? Es mi... Es mi primera pregunta. Yo, una de las... De la... Bueno, hay que dejar de ver que nosotros con Camino nos conocemos en carretes. Sí. Tengo que volar por un tajo que tengo. No... Me conocí por... Otro día ya profundizaremos. Profundizaremos en ese tajo que tenía acá en la guata. La cuncuna que tengo atrás. Pero... Me acuerdo que hablamos del tema de la mosca. Pero a mí me pasa con Breaking Bad, que me pasó un rollo... Ah, el capítulo de la mosca. Sí. No, es que... A mí me pasaron dos cuas cuáticas con Breaking Bad. Me pasó que... Eh... Breaking Bad igual es buena, pero la encuentro lenta, güey. No... No me gusta... Sí, sí. Esta es la gracia un poquito. Es mi rollo con la serie. Es mi rollo con la serie. Es mi rollo con la serie. Mira, a mí me pasaba con Breaking Bad. ¿Cachai? Que... Yo me identificaba mucho con los personajes. Que... Para mí... Eh... No éramos malos con mi papá, pero mi papá era el del sombrero y yo era el cabro. Ya. Porque... Cuando nos metimos en el negocio, nos metimos en una guata que nos cachamos. ¿Cachai? Y... Y... Y tuvimos muchas zancadillas. Por eso mismo. En el camino. ¿Cachai? Entonces... Mi mamá, ¿cachai? Sabía lidiar con el asunto. Y yo... A veces había situaciones, ¿cachai? Como... Que te... Que te sentís mal. O que te hacen sentir mal, ¿cachai? Que tú no las sabías entender. Y con el tiempo todavía dando cuenta que... Que la vida es así. Que todo lo que... Claro. Pero en ese momento tenía como... Como unas contradicciones... Que hasta hay que... Que... Cuáticas con... Contradicciones existenciales. Entonces... Breaking Bad... Breaking Bad en la primera parte, en la primera temporada... Era un científico que estaba sobrecalificado. Claro. Y hacía clases. ¿Cachai? Y... Y... Y el loco se mete en la droga. Porque el loco tiene cáncer. Va a morir. Y... Bueno, yo voy a salvar a mi familia. Así que ahí van pasando... Hay una escena que es muy buena. Muy buena. Que es cuando... Eh... Matan un weón. O se muere. No sé qué pasó con el weón. Y lo queman en un tarro, weón. Ah, sí. Y, de hecho, desde la primera escena. Sí. Está muy bien. Porque te presentan un profesor muy bueno. Y... Y... Ya en el capítulo 3... Tiene que quemar a un weón en un tanque de ácido. A mí... Está muy bien. Como una persona común y corriente. ¿Cachai? Debido a las circunstancias... Se transforma... Y al extremo de las circunstancias. A mí... A mí... Es súper importante cuando me cuentan algo el contexto. Yo no sé... De llegar y creer. ¿Cuál fue el contexto, cachai? Que te llevó a esa situación. ¿Cachai? Oye... Pues ahí voy a entender. Sí, pues. No, yo me siento muy identificado con las peripestis que pasaban en lo desconocido. Y la relación que tenía con mi viejo me pasaba justo... No es que hicieramos weón malas, ¿eh? Claro. No, pero... La dinámica que hay de los discípulos. No. 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 No.